Hola mundo, esto, primer baño de dos años de talego, la primera vez que estoy en la piscina. Deciros una cosa, que nadie está libre mientras haya una sola persona en una cárcel de esas que suponemos que es de sociabilización, pero son exterminio. Y mirad, esto para vosotros. Ya.